Música Canta en tu cuerpo, te cae mi ser No plegar, el miedo que imprimió tu aliento en mi voluntad Música Tiempo de rabia, donde todo empieza a ser Distinto Distinto Tantos días de dolor, esperando una vida mejor que nunca encontré Te han venido a buscar las voces del viento Ahogado en lamentos, las sombras pierden por ti Recuerdos de un tiempo en el infierno que hiciste por mi Música Encontrad la fuerza que ahora sé que tengo Ya no hay marcha atrás Y perderá la herida que me quema dentro por siempre jamás Debo negar el miedo que imprimió tu aliento en mi voluntad Y han venido a buscar las voces del viento Ahogado en lamentos, las sombras pierden por ti Recuerdos de un tiempo en el infierno que hiciste por mi Ahogado en lamentos, las sombras pierden por ti Recuerdos de un tiempo en el infierno que hiciste por mi Recuerdos de un tiempo donde enderels Donde al infierno tantas del infierno eras ¡Ooh! ¡Ooh! Mmm ¡Ooh! Muchísimas gracias! Gracias.